Power Book 2 Ghost es una serie dramática creada por Courtney A. Kemp, cuya primera temporada fue estrenada por el canal Stars en septiembre del año pasado. El argumento de esta producción, que se desprende de la serie Power, inicia unos días después de los hechos finales de ese show. Tariq, hijo del fallecido James St. Patrick, intenta dejar a un lado el legado de su papá mientras enfrenta grandes presiones para salvar a su familia. En el camino, las cosas se acomplican, pues termina involucrado en asuntos turbios con la peligrosa familia Tejada. Su gran enemigo es Cooper Sacks, cuya sobrina Riley Sacks Merchant es interpretada por Andrea Lee Christensen. Este es un personaje complejo, pues Riley es chantajeada por su propio tío para convertirse en doble agente y poner a la luz los negocios turbios de Tariq. Con ella, habló de manera virtual, vean esto. Hola Andrea, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cuán feliz estás? ¿Cuán grande es para ti? ¿Te pusiste nerviosa cuando te dijeron que serías parte del universo de Power? Oh Dios mío, es tan emocionante. Estoy muy agradecida de estar en un show como este. ¿Cómo fue el proceso para ti? Fue increíble. Fue mi primer show de televisión, entonces estaba muy nerviosa de ir al set y grabar por primera vez. Mi primer día fue una escena grande de una fiesta como con 50 extras. Habían camarógrafos por todos lados y yo dije, ay Dios mío, esto es real. Es un show de televisión grande. Pero es increíble, no podía escoger un mejor show. Patrick, estás bajo el riesgo de la muerte de James St. Patrick. ¡Tariq! ¡Tariq! ¡Escúchame a mí! ¡Va a la escuela! ¡Vive la vida! Un monstruo de proporción no contigo. Creo que es una de las razones por las cuales este show es tan exitoso. Es que hay gran minuciosidad en el desarrollo de los personajes. Conocemos a estas personas y vamos descubriendo aún más y más de ellos. ¿Cómo fue para ti descubrir tu personaje y entender el modo en que se comporta y procesa información en este mundo? Sí, creo que ella es una persona muy caótica. Ella definitivamente creció con privilegios y su tío es un abogado del Estado. Entonces nunca realmente tuvo que preocuparse por las consecuencias de sus acciones. Así que se sale de control. Creo que ella piensa que lo hace como por diversión, como un chiste. Pero luego se enamora de Bryden y se da cuenta en cuánto peligro están. Y el mundo en el que accidentelmente cayó. Davis McQueen, I want to hire you. 500K, you get that? We'll talk. Tariq, get your mom to tell the truth. The students here, all they do is party and study. We can make a killer here. I don't even know you. I can't trust you. Y es súper interesante porque hay una dualidad en cada personaje del show. Por ejemplo, contigo, hay una parte que es guiada por los sentimientos, cosa que es buena para cualquier ser humano. Pero también está esta oscuridad y la opción de tomar cierto camino y seguirlo. Y la decisión de seguir en esa camino. ¿Cómo es para ti entender este personaje como un ser real con estas facetas? Human with a dark and a bright side. Ella es como una chica de universidad. No le interpreto como que tiene un lado bueno y un lado malo. ¿Cómo reconcilio eso? Creo que solo es un poco ingenua y no sabe realmente. Bueno, es solo un estudiante. Solo se está divirtiendo, ¿sabes? Ella simplemente entra a este mundo. No sabía que iba a ser lanzada a él por su tío. Él la chantajeó al descubrirla comprando hierba para una fiesta. Y sí, creo que va a ser interesante ver cómo evoluciona, cómo lo va a balancear. Sí, ¿cómo va a procesar esa información? Sí. Sí, porque ahora se sabe en qué la metió Saks. Si sigue con Brighton, tendrá que elegir tal vez. No sé, eso lo digo. No sé, solo... No sé. Estás como tu padre. No tienes el único secreto. Tienes un juego. ¿Qué has entrado a mí? No puedo fallar. Lo mejor está por descubrirse. Háblame de los fans, porque alrededor de Power hay podcasts, blogs. La gente está súper interesada en comprender las complejidades de este universo y a veces los fans están, pero muy, muy bien informados. Quiero saber, ¿cómo ha sido con tu personaje? Te preguntan mucho sobre ella en redes sociales. ¿Cómo ha sido? Ha sido interesante, por supuesto. Creo que los fans están del lado target del personaje principal y soy un obstáculo ahí. A los fans no les gusta eso para nada, pero es divertido ser el antagonista. Es gracioso porque la mayoría de la gente que entra a mi página son tan amables y pueden entender que soy una actriz, que interpreto a un personaje. Pero hay personas que dicen, ¡ah, te odio! Like, ¡ah, te odio! You're just like this person in real life. Eres así en la vida real, bla, 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 bla. Y yo digo, mmm, okay. Okay. You're in the game, right? Let's see y'all play. That you came is crazy. We've already moved. Tariq, are you fundamentally good or bad? If I'm bad, does it change anything? Let's change the... Cambiemos el tema un poco. Háblame de Thirsty. Sí, Thirsty es un show que estoy escribiendo. Es una serie corta, es de vampiros. Yo soy mitad de China y quería como explorar la relación que tuve con mi mamá al crecer y las expectativas que tenía de mí y todo eso. Y estando en una cultura diferente de un lado y estar en Estados Unidos. Entonces quería explorar esos sentimientos, pero establecidos en un mundo sobrenatural. Por eso son vampiros. ¿Por qué? ¿Y por qué vampiros? Porque es divertido y sexy. ¿A quién no le gustan los vampiros? Si te asustes lo que es mío, swear a Dios, voy a encontrar un camino de asustar lo que es tuyo. Puedo compilar a ti a testificar. Te mando un abrazo y espero que la próxima vez que te vea sea en persona. Sí, totalmente. Chao. Gracias, chao. Te mando un abrazo y te mando un abrazo y te mando un abrazo.